Que sigan nosotros, viene esta canción entonces, aquí está Aquí está tu medido, no se puede llamar a vos Escucha Marucha Tierra de la costumbre, tú Está sellado La barriada Para la venta Escucha mi nombre Ya sabrás que para repuesto a tu ropa Dile que te quiero soltarte, recorríte conmigo Dile que te quiero soltarte, recorríte conmigo Dile que te quiero soltarte, recorríte conmigo Si quieres, ven con él y compadra la noche que te da mis pasiones Cuando llores sobre mi necho por lo que me haces yo Vente cuéntale si es cierto que tú no propieses Si quieres Si quieres Si, ya toma ¿Por qué tú no puedes tomar? ¿Por qué tú no puedes tomar? A ver, mi sope ¿Por qué tú no puedes tomar? ¿Por qué tú no puedes tomar? ¿Por qué tú no puedes tomar? Ya sobre esa pata he puesto tu ropa Y de que te quiso tarde que estuviste conmigo Y de que nunca pensamos de ropa Y de que toda la noche se quede en mi alcohol Si quieres, ven con el hijo para la noche Y de que te quede en mi casa Y de que te quede en mi casa Y de que te quede en mi casa A cinco, a cinco puedes saber Qué golosa ¿Cómo te gusta la huevada? Llegó mañuco Állate ¡Qué bonito! Bueno, ahí está Con placer a nuestros amigos que nos han pedido Esta bonita canción no se puede llamar a dos Ahí estamos con placer a todos ustedes Comentan esas hermosas melodías en la voz de Marfandonio Y la nueva nota, por supuesto Buena manga, mi causa Ahí está la gente del tuning ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!